Todos somos peruanos y llamamos a nuestro lindo país Que iba la Peña de la Mayecana y lo dejamos con este tondero Que suene cuando ustedes quieran Que suene cuando ustedes quieran Que suene cuando ustedes quieran Hazte por estos montes, por estos montes, dentro de la avena Hazte por estos montes, por estos montes, dentro de la avena Me he visto como el invierno se convierte en primavera Me he asegurado que el tener en la mesa de esta covea Y... Vamos a ver la verdad, la verdad, la verdad Hoy vamos a ir viendo Si me canto de alta, la verdad, que brinda Que te diga que vengo No hay verdad, ni de esta casa No hay como esta, no hay verdad No hay verdad, me he asegurado No hay como esta, no hay verdad No hay verdad, ni de esta, no No hay como Santa Esberra Para limpiar, si de esta, no No hay como Santa Esberra Como Santa Lucina y su bienvenida No hay comida Dicen que venía a tu veras Véderos de Meso y Victoria Novera Curanteros de de Veras No hay como mi compadre Santos Novera No hay como Santa Esberra Que viva dos santos ferias, el más grande cura eterno Es el mejor destino, es el líder amalleque Es el color cubano, pajarito huelequeque En tierra de guarimano, tierra fruta y temblores Vaya por esos montes, por esos noches de putamera Vaya por esos montes, por esos noches de putamera El niño como el invierno se convierte en primavera Se asegura la gente con la mesa de esa condena Vamos levantando, chulita, vamos suspendiendo Si te estás golpeando ni grita, ya te irás queriendo Para curar y despeñar, no hay como santo te da No hay como santo te da Para rastrear, si estás de albao No hay como santo te da Para limpiar, si estás de albao No hay como santo te da Vamos a construir, no hay como santo te da No hay como santo te da No hay como santo te da No hay como santo te da